Muy bien, qué bueno, cuéntanos con las otras expectativas de la noche en los premios Fénix. Pues celebrar el cine, primero que nada celebrar que hacemos muy buen cine en México, en Iberoamérica, en muchos países, creo que de verdad cada vez se confirma más en los festivales, en el mundo, que nuestro cine merece ser visto y creo que es una celebración que conlleva una lucha porque llenemos las salas y realmente nuestro cine tenga las salas y la audiencia que se merece. Claro, y no solamente las películas sino también las series que ahorita se incluyeron en esta edición de los premios. Así es, creo que es un momento muy fuerte para la televisión y para las plataformas digitales en donde se están subiendo la calidad y eso es maravilloso porque cada vez hay más lugares para mostrar nuestras historias, más historias que encontrar, más plataformas para mostrarlas y así hay que celebrar eso. Bueno, muchas gracias, que te la pasé.